Yo creo que Diosdado Cabello y Nicolás Maduro le terminaron cortando... Sí, yo creo que Chávez tenía otra intención y me parece que la cantidad de enemigos internos que tenía no lo dejaron nunca realizar lo que quería realizar. Me parece que hubo ahí algo muy parecido a... Acá el partido también tuvo un montón de enemigos internos y demás. A veces los enemigos internos son la cabeza directa, a veces no. Pero en el caso de Chávez me parece que tenía a su costado a sus enemigos. Me parece que parecía que no y sí. Tengo esa sensación, no sé. Es una ucronía, no lo voy a poder comprobar nunca.